Y a mí me dio mucho gusto, por ejemplo, ya termino, porque… Mira, es que hay muchas manos levantadas. Sí, me dio mucho gusto ayer en el debate, que lo estuve viendo. Ay, no, hoy vamos a hablar de eso mejor. No, no, me dio mucho gusto que la señora Kamala y el presidente Trump, los dos trataron con respeto a México, y ahí vamos avanzando, nosotros respetar a otros pueblos, a otros gobiernos, hermanos, y que nos respeten como un país independiente, libre y soberano.